hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión volvemos a revisar otro de mis autitos tie cats y en esta ocasión se trata de un vehículo real de la marca hot wheels y es precisamente un vehículo un coche antiguo ford año 1936 y bueno de hecho de hecho este no lo compré pero si me lo regaló por mi último cumpleaños mi amiga amapola a la cual a la cual le agradezco que me haya regalado este autito y bueno de hecho me lo regaló hace algunos días atrás cuando fui a ver cuando fui a ver cuando fui al cine con ella a ver una película que voy a reseñar en algún momento y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el ford 1932 o quiero decir como su número real el ford 32 versión hot wheels bueno acá pueden ver a este autito como yo ya le dije este es un ford 32 y como yo ya le dije es de la marca hot wheels y bueno primero que nada no voy a decirle los datos técnicos no voy a reseñar la información de este modelo porque la información que encontré en wikipedia no es muy clara ni siquiera hay datos técnicos en cuanto a este modelo y bueno así que eso completamente descartado y bueno bueno acá pueden ver que el color que predomina en este vehículo es el color blanco mezclado también con color rojo como ustedes pueden apreciar y bueno bueno entre sus detalles bueno podemos ver que sus llantas son en cromado plateado como ustedes pueden apreciar en cromado plateado también es su motor sobrealimentado como ustedes pueden apreciar y su parrilla también es en cromado plateado y bueno y también podemos ver que eso eso cuadrado se supone que deben ser los faros bueno no estoy seguro bueno podemos ver que bueno podemos ver que acá tiene simulado también su su maletero o cofre como quieran decirle y bueno podemos ver que acá podemos ver que tiene simuladas también las puertas podemos ver este vinilo en color rojo como ustedes pueden apreciar y podemos ver que tiene el número 28 en ambos costados y podemos ver que también tiene que dice soco socal podemos ver si hago el acercamiento dice socal speed shop eso quiere decir que es precisamente una red de una una red de tiendas una red de tiendas comerciales que se especializa en vender productos para modificar vehículos más precisamente para vehículos para crear vehículos hot rod con esas con esas modificaciones y bueno bueno y hacia adentro también se pueden ver detalles como por ejemplo los asientos y el manubrio el volante que está situado al centro de la al centro de la cabina muy muy bonito este autito y bueno bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche de mi automóvil también pueden realizarse perfectamente de hecho con este no lo compré como producto segunda mano tampoco o sea no me lo dieron como producto segunda mano me lo dieron con caja incluida con empaque incluido y bueno y bueno finalmente para recomendarlo bueno se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los vehículos hot rod y a los fanáticos de la marca hot wheels y a los fanáticos de los vehículos deportivos for también lo mismo también se los recomiendo 100% así como también a los fanáticos de a los fanáticos de cualquier otra marca de automóviles y a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos diecats de coche diecats también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije anteriormente este no lo compré me lo regaló mi amiga amapola por mi cumpleaños que me debía un regalo y por fin lo tengo acá en mis manos me lo regaló ella en una salida que ya hice hace poco y por fin lo tengo acá en mis manos y esta es la versión del ford 1932 de hot wheels que más me gusta y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós comifuera chau